Buenas de todas, soy Wiki y estamos de nuevo en un vídeo de W2K16 Hoy chicos os traigo la pelea de Morning The Bang Entre John Cena y AJ Styles Es uno de los combates principales Por así decirlo, de este evento Así que nada, me he pedido yo a John Cena porque me gusta más A AJ Styles le tengo un poquito de asco Así que nada, vamos a intentar Ganar este combate con John Cena Y pegarle una paliza a AJ Styles Últimamente están teniendo muchos enfrentamientos, así que vamos a ello chicos Vale chicos, estamos ya por aquí Vamos a ver si le podemos Reventar la cabeza a AJ Styles Tengo una gana de pegarle una paliza tío Que no lo he podido imaginar, últimamente Están aquí con el club Este, el El grupito que se han formado Con Luke O'Los y el otro Que da un poquito de asco la verdad Así que voy a intentar pegarle una paliza a AJ Styles Curiosa por lo menos Atentos, atentos, atentos Vamos Mirad el diámito del brazo De John Cena, es como Así tío, es Increíble ¿Qué cojones hago tío? ¡Ojo! ¿A dónde vas con las pataditas? ¿Tú quién te piensas eh? ¡Ojo! ¡Increíble! Que está aquí Triple H ahora eh ¡Ojo! Cuidado, que es el... O sea, ¿cómo me puedo levantar? O sea Increíble Increíble Madre mía tú Cuidado con la cabezota A John Cena que nos revienta la cabeza ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Dónde vas? Pero bueno Es que... Es que me... Es que me... Hace John Cena, pero tú estás loco ¡Abajo! ¡Vamos! Mira, vamos a hacerle una... Una cosita que me gusta ahí mucho Mira, mira, mira ¡Bombita, bombita, bombita! ¡Bombita ahí! ¡Bombita pequeñita pero juguetona! ¡Vamos a ver! Tenemos ya... Casi grabado desde el momento personal eh Es curioso pero... Mira, ahora vamos a hacerle un... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos ahí! Y es que... Cogería una así y te la presentaría en la cabeza tú ¡D-D-D-D-D-Less! Creo que me da ¡Eh! Y... ¡Pomba para abajo! A ver tú... Niño rata... Ven aquí... Ven aquí anda... ¿Qué haces? ¡Ojo! 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 ¡Me falló! ¡Fueos! ¿Qué cojones nos ha pasado? ¿Qué... ¿A dónde vas? Pero tú... ¿Qué te pierdas? ¡Madre mía! ¡Ojo! Está el que está... Tú... Esta hora... Se la ha subido... Autoestima... ¿Pero qué intentas tú? ¿Qué? No tengo... No tengo yo para... No tengo para... Para contrarrestar ni él tampoco O sea... Todos los puñetazos y todas las cosas que nos hagamos... No las puedo parar ahora mismo Es decir... Estoy jodido... Estoy jodido porque él... Me está enganchando ahora... O sea que estoy jodido... Estamos jodidos... Todo lo que me haga ahora mismo da igual porque me va a pegar... O sea... Menos esto... ¡Ojo! 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 ¡Le hemos dado la vuelta! ¡Le hemos dado la vuelta! Y atentos... Atentos... Atentos a lo que voy a hacer chicos... Atentos... ¡Ahora sí que sí! ¡Como le he enganchado! ¡Vamos! Eso no se lo esperaba... Eso no te lo esperabas, eh... Eso no te lo esperabas... ¿Eh? Que te... Pisara por aquí tampoco... Te lo esperabas, eh... ¡Vamos asqueroso! Vamos a levantarle... Vamos a levantarle... Vamos a enviarle contra la esquinita esta... Y vamos a hacerle algo... ¡Muy! Que abuso puta vida... ¡Ojo que me tiras fuera! ¡Ojo que me tiras fuera! ¡Ojo! ¿Qué intentabas tú? Mira, 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 mira... Mira, mira, mira... ¿Qué haces? ¡Acércate, acércate! ¡Vamos! ¡Acércate, acércate, acércate, acércate! ¡Acércate! ¡No! Pues me acerco yo... Atentos... ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Ese movimiento me encanta... No tengo para... Para cubrirme... La verdad que estamos los dos bastante jodidos... Porque él... Bueno, yo no tengo para cubrirme... Y él tiene una vez para cubrirse... O sea que estamos bastante tocadetes... La letra se va ahora mismo... Mira, 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 mira... ¡Atentos, atentos a estas, chicos! ¡Atentos a esto! ¡Vamos! Madre mía, como le estoy dejando la espalda... Tú tienes... Lo que ves siendo el costado, tío... Y la espalda... Voy a olvidar tú que se viene arriba... Se viene arriba... Pero esa a mí me la suda, hijo... ¡Esa a mí me la suda! ¡Vamos! ¡Pumba! 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 ¡Y ¡Pumba! Me lo estoy dejando la cara, hijo, también... Es que... Vamos a subirnos aquí... ¡Johnshina va a volar, chicos! ¡Johnshina va a volar! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Johnshina! ¡Vamos! Ahí estamos, chicos... Ahí estamos... Mira, mira... ¡Uuuh! Pero un momento personal, chicos... Vamos a ver si lo podemos hacer... Vamos a ver... Se me ha cambiado justo en el momento preciso... El momento personal por el... Bueno, es igual... Lo hacemos en el momento personal... O sea, el finisher... ¡Que también me gusta! Vale, llevamos dos finisher... Yo con uno más... Estará a cabo este combate... Pero... Me gustaría... Hacer una cosita... Que es... Tirarle afuera del ring... Para pegarnos afuera un poquito... Me encantaría hacerle eso... Así que vamos por afuera... Vamos afuera... Vamos afuera... Vamos afuera... Yo sin nada a volar... Madre mía, con el enganche esta... ¡Vamos! Dios mío, chaval... Y ahora mismo cogerí... Cogerí algo... Con la puta... Con la puta... Con puta... El taqui... Que se me ha quedado pillado tú... Es que como está en el medio... No puedo quitar la mierda de la mesa... Pues nada, vay... Pues te pego igualmente... Es que... ¿Qué haces? ¿Qué intentabas? ¿Qué intentabas? ¿Me ha cogido? En qué momento... He dejado yo de pegarle... Y me ha cogido el... Porque no me he enterado, eh... Madre mía, qué pe... Madre mía, tú... Y ahora me enchufa... Ojo, ojo, ojo... Le falta nada... Para tener movimiento personal... Es más... Creo que con esto... Lo va a tener ya... Creo que con este movimiento... Lo va a tener ya... Cargado del movimiento personal... Ojo como lo tiene... Lo tiene cargado... Me cago en la puta... Y estamos fuera del ring... Como me lo haga aquí... Ojo... Ojo... Que me descalifican, tú... Qué cerdo, chaval... Qué cerdo... Qué cerdo... Quita... Vamos ahí, hostia... Venga, levanta... 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 Vamos ahí... Levanta... Venga, levanta otra vez... Es que te voy a dar hasta... En todos lados... Que tengo unas ganas trunco al... Vamos... 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 No estamos... Coño... Ahí estamos... Hostia... Ahí estamos... Vente para acá... Vente para acá... Vente aquí, al centro... Majete... Porque no... Ahí está... Movimiento personal... Ahí está... You can see me... You can see me... Hijo de puta... Hijo de puta... Vamos ahí... Cabrón... Me ha parado el movimiento personal... Ahora sí que sí, chicos... Ahora sí que sí se lo hago... Ahora sí que sí se lo hago... Vamos... ¿Por qué no se lo puedo hacer? ¿Por qué no se lo puedo hacer? ¿Por qué no me sale para hacérselo? He puesto un movimiento personal... Nada, oye... Que no quiero hacer un movimiento personal... Pues nada, oye... Te engancho directamente así... Y a la cabeza... Pa, 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 pa... Y pa... Así me deja acceder el movimiento personal... Hay que traerle aquí el centrito un poquito... Ahí... Y... Tendría que aparecer aquí un movimiento personal... Pero... Ahí está el movimiento personal... Ahora sí que sí... Ahora sí que sí... Ahora sí que sí, amigo... Ahora... Ahora sí que no te lo has parado... Ojo... Pum... En toda la cabeza... Y ahora, chicos... Vamos a cargar... Vamos a cargar... Y... Movimiento... Personal no... El finisher... A tomar por culo... Trámate de ganado, chicos... Levantate... Que esto está acabado, chicos... Como... Se lo consigue hacer tú... Está acabado... Ahora sí que sí... ¡Vamos! A tomar por culo... A tomar por culo... A tomar por culo... A tomar por culo, chicos... A tomar por culo... ¿Qué haces? ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? ¡Pero si le he dado a hacer la cuenta! ¿Qué cojones haces John Cena? Si le he dado a hacer la cuenta... Bueno, pues... Una de regalo que se ha llevado... Así... De gratis... Vamos, chicos... ¡Vamos, chicos! ¡Uno! ¡Dos! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Cómo se...? No me lo puedo creer... 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 ¡No me lo puedo creer! Menos mal... Porque es que no me lo podía creer... O sea, no me podía creer... Que lo había hecho yo el Finisher... Y ahora sí que sí... Cabrón... Ahora sí que sí, amigo... Vamos... Estoy... Estoy que no tengo... No tengo energía... Tengo menos ocho de energía, tú... Vamos... Vamos, amigo... ¡Vamos! Ahora sí que sí, amigo... Te vas a cagar... Te vas a cagar, hijo... Te voy a dejar la cara... Vamos... ¡Vamos! 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 ¡Ay, hostia! Vamos, por favor... Finisher... Chicos, Finisher... Esto de completo tiene que estar acabado ya... Vamos... No me lo he cargado, chicos... No me lo he cargado, por favor... No te lo pares... No te lo pares... Me ha hecho el Finisher... El hijo de puta... En un momento me ha hecho el Finisher así... ¡Vamos! 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 Coño... Y pin... Vamos... Venga... ¡Vamos! 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 ¡Hemos ganado! ¡El punto de combate contra ella y tal! ¡Que se joda el perro! ¡Casi me gana, eh! Pues le he hecho la cuenta de 3... Ha faltado esto para que me ganase, chaval... La madre que lo parió... Me ha costado, chicos... Pero... Le he ganado... Vamos conseguir ganar a... Así que nada, chicos... Espero que os haya gustado el vídeo... Y sabéis que si os ha gustado... Dadle like... Favoritos... Suscribiros si no lo estáis... Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos... Un saludito... Y adiós... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!